El formato de plan de prácticas formativas está dividido en tres capítulos. En el capítulo 1, se debe consignar la información general del programa. En el capítulo 2, se debe diligenciar el plan general de prácticas formativas del programa. Y en el capítulo 3, se debe detallar información específica de las prácticas formativas por escenario. Antes de ver cómo diligenciar cada uno de estos capítulos, es importante mencionar algunos aspectos generales para una adecuada formulación del plan de prácticas formativas del programa. 1. Se debe garantizar completa coherencia entre el plan de prácticas propuesto y el plan de estudios del programa. 2. Todos los estudiantes deben gozar de las mismas oportunidades de aprendizaje en términos de calidad. Para ello, se debe asegurar que las prácticas y los escenarios propuestos garanticen el logro de los resultados de aprendizaje esperados del programa. 3. Cuando sea necesario, en el formato es posible incluir notas para hacer aclaraciones a la información registrada. Para empezar el diligenciamiento del plan de prácticas formativas, se debe completar el título con el nombre del programa. Enseguida, se debe diligenciar el capítulo 1 con la información general del programa. Aquí se debe identificar 4. Nombre completo de la institución de educación superior que ofrece el programa. 5. Dirección de correo electrónico de la institución para recibir comunicaciones relacionadas con las prácticas formativas, el cual debe consultarse de forma regular. 6. Nombre completo del programa. 7. Nivel de formación del programa. En este caso, se marca con una X el recuadro de nivel de formación correspondiente. 8. Duración de los periodos académicos del programa. En semanas, mantiene periodos académicos con duraciones diferentes, esto debe indicarse de forma clara. Por ejemplo, en caso de que los primeros 7 periodos del programa duren 16 semanas y los últimos 2 duren 20 semanas, deberá registrarse así. Para este ejemplo, supondremos que todos los periodos académicos tienen una duración de 16 semanas. 9. Duración total del programa, es decir, la cantidad total de periodos académicos que contempla. 10. Periodicidad de admisión en el programa. En este caso, se debe marcar con una X la opción que corresponda o, si ninguna de las opciones aplica, indicar en otras la periodicidad de admisión. 10. Número de estudiantes a admitir en el primer periodo académico. Debe ser la cantidad aprobada por registro calificado o la cantidad propuesta para un programa nuevo. 11. Y por último, se debe indicar cuáles son los periodos académicos del programa en los que los estudiantes realizan prácticas formativas en escenarios con relación docencia-servicio. En este caso, se deben marcar con una X los periodos correspondientes. 11. Recuerde que la información registrada debe ser acorde con la ficha técnica del programa y su respectivo plan de estudios. 12. En el próximo video continuaremos describiendo cómo diligenciar el capítulo 2 del Plan de Prácticas Formativas. 12. Y laование del plan de estudios. 12. cuts increasing. Gracias.